Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Michelle Martínez, Cero Oficial, Najika Elum, Cristian Javier, Leonardo Paez, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. ¿Y eso se siente bien? Claro que sí. Muy similar a el placer de sexuar. ¿Y entonces por qué no se lesionan a sí mismos más constantemente? Hay muchos de nosotros quienes lo hacen, pero no tienden a vivir demasiado. El autocontrol es eso. Bill Sout lo predicaba, teniendo el carácter de demorar la gratificación hasta que sea apropiado. De mantener una visión más larga y más amplia de tu realidad. En lugar de pensar acerca de el placer adicional que podría derivar de lastimarte a ti mismo más seriamente. Recuerda mucho más allá el placer de lo que es una vida. Del dolor. Ambos absorbidos y repartidos. Para que puedan verse. Es importante que recuerdes. Esta... Confusión de placer y dolor no es algo que nosotros inventamos. Las personas lo han practicado durante toda la historia humana. El bondage. El sadusamosismo. Estos fueron los nombres que se les dieron. Y los categorizaron como enfermedades. Entonces, ¿tú le enseñas a las personas a ser como tú? ¿A los no infectados? Enseñarles. Esa es una palabra mal empleada aquí. Es algo... Mucho más tedioso. Eso debería de decirlo todo. Hacer que las personas como nosotros... Ya sabes. Convivan con las personas como ustedes sin que los infecten. Pero sus métodos... En la tortura. Ya sabes. El lavado de cerebro. Los considero bastante crudos. Yo en verdad considero que... Hay muchas menos cosas que nos separan... De lo que tu gente piensa en realidad. Y prefiero explorar ese tipo de temas. Como lo estamos haciendo ahora archivista Julie. Metódicamente. E inteligentemente. Yo... No. Esto es... Insubordinación. Quiero decir... El comandante en jefe Fleshcock... No lo sé. Él era raro. Él hería a las personas. Pero... Craneo que tú tal vez... Puedes ser un poco más... Benevolente. Las personas no deberían ser lastimadas para sexar. Lastimadas como... Incluso como tú lo llegues a llamar. Sabes que estás en un error. Busca en ti misma. En tus sentimientos. Considera honestamente... Y muy... A fondo. Ese hombre que abusaba de ti. Ese hombre... Que te humillaba. Por tanto, tanto tiempo. Él disfrutaba herirte. No es verdad. Cuando lo limpiaste al final. ¿Qué fue lo que tú sentiste? ¿Acaso tú también sientes el picazón de sexar cuando... Tu gente hace ese tipo de cosas? No, espera. No me toques. En verdad lo siento. Los infectados... En verdad solamente se necesita un toque para que... Nos volvamos como ustedes. Eso es suficiente, sí. Sudor. Fluidos corporales. Con el suficiente contacto, eso es todo lo que se necesita. Y por el momento será mejor tener arrepentimiento que... Culpa. ¿No te parece? Pero para responder a tu pregunta... Sí lo disfrutamos. Y bastante. Cuando Feliz tomó la garra de león... Y la usó para causar algo de daño en todo el pecho a algunos de nosotros. Incluyendo mi cuerpo. Mi cara. Aún podría sentirlo. Cada centímetro de esa garra. Individualmente. Entrando en mi carne. Es un recuerdo que... Aunque... Aunque yo sea un poco... Lejano. Es algo muy vívido que... Quedó en mi interior. En serio. Deberías irte. Sí, pero solamente ha pasado un... Que te largues. No entendía bien lo que pasaba. Al menos no en ese momento. Su cara se transformó. Cambió. ¿Puede ser que de solo un recuerdo su naturaleza como cruzado volviera de repente? ¿Acaso todo lo que discutimos tenía algo de razón? ¿Acaso todo lo que discutimos tenía algo de razón? ¿Que nosotros no éramos tan diferentes en ese aspecto? ¿Que teníamos más similitudes que diferencias? ¿Esa noche lo tuve que meditar con la almohada? Craneé. ¿Qué? Craneé y craneé. 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 Hicimos demasiado daño, eso es seguro. En verdad que aplastamos bastantes cosas. ¿Para qué siquiera molestarnos arreglarlas? Necesitamos empezar a buscar los siguientes asentamientos antes de que sean avisados. Craneé. No tenemos por qué irnos, aún todavía. Craneé. Craneé. Sabemos que no hay vehículos ahí afuera. Craneé. El complejo no tenía caballos, y no hay vías de escape que lo prueben. Ni siquiera hay huellas de ellos, o de ningún otro superviviente. Al menos no que se puedan ser visibles. Hay demasiada gran información aquí que puede sernos de gran utilidad. Craneé. ¿Te refieres a tus experimentos, verdad? ¿Con esa sexadora? Craneé. 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 a buscar a otro tipo de entretenimiento después. ¿No te parece? Sabes que yo no tomo las órdenes de ti, ni cualquiera de tus idiotas que tienes a tu mando. He esperado décadas por esto, y voy a tomarme el tiempo que necesite para hacerlo, y voy a tomar el tiempo que sea necesario a mi parecer para poder lograrlo. Si tú no te gusta, entonces puedes largarte. Además, tu palabra es la que te hará hacer eso. Eso es inevitable. Este es el asentamiento más grande y con más fuerza que hemos tenido en toda el área, y un lujo para nosotros tenerlo aquí de pie. ¿O es que acaso insistes en pelear por él? Por el mando. ¿Acaso esa comezón se ha prendido en ti, Shitflingers? Bien. Tú ganas por ahora. ¡Muévanse! Estaremos reparando las paredes entonces. Pero cuando acabes con tu pequeña amiguita, va a ser mía. Y eso lo quiero de tu palabra. Ese será mi regalo para ti, hermana. Puedes ir a hacer tus diferentes actividades con plena confianza. Estaré preparándola todo este tiempo para ti. Hay una cosa que realmente me confunde. Por sobre todo, algo que no me deja cranear más allá. Al menos del concepto que tienen ustedes. El amor. Su especie se sacrifica con todo y su propia vida. Lo dan todo por otros. Aún cuando son refuerzos que son expandibles. Aunque sean demasiado débiles, físico o mentalmente, para ser usados de cualquier manera. Tú dijiste que Feliz vivió contigo y que terminó siendo un anciano, ¿no? ¿Entonces contrajo la enfermedad? El cáncer. Tratamos de cortarlo, pero... Pero... A él le gustaba demasiado. Últimamente... No ayudó ni un poco. ¿Entonces procediste a limpiarlo? No. No, 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 no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Él... Nosotros... Aún podríamos aprender mucho de él. Demasiado, si me lo preguntas. Entonces, durante todos esos años... ¿Qué es lo que no pudiste cranear? Es decir, estuviste con él demasiado tiempo. ¿Qué tipo de mensaje te transmitió a ti? Al final de todo, cuando ya no pudo decir una palabra. Yo creí... Yo creí que él era feliz. No querías perderlo. El objetivo de tu misión era simplemente aprender de él, ¿no? Copiar todas las cosas que él pudiera enseñarte. Pero... Terminaron fraternizando. Llevándose bien. No pensando que es lo que sería la vida sin uno de ustedes. Eso es porque tú lo amabas. Feliz ser especial. ¿Pero...? ¿Tú sientes esto por muchos? No. Solamente familia. Buenos amigos. Aquellos que amamos. Los otros. Los coroneles. Los... Ya sabes... Soldados. Las sexadoras. Eso parece repetitivo. Esas palabras para todos y cada uno significan lo mismo para mí. Personas por las que no merece... Limpiarse. Entonces... ¿Todo es una decepción? ¿Un fraude? ¿Como lo que acabo de perpetrar? Ah... Sí y no. Nosotros no tenemos esa picazón para querer... Limpiar. Al menos que sea para supervivencia. Y eso es lo que a veces cuesta. Es mejor ayudarnos. Ayuda a que las operaciones sean mucho más fáciles. Más limpias. Y por sobre todo... Mucho mejor llevaderas. ¿Qué es lo que craneas? La ausencia de la urgencia. Sí. Creo que puedo verlo. Gracias, archivista Julie. Me has dado mucho que considerar. Después de esa conversación, volví con mis compañeras sexuadoras. Sin embargo, no estaban muy felices de verme. Me llamaron... Una traidora. Que si estaba sexando con alguno de ellos para que pudiera tener ese trato especial, les dije a todas que se calmaran. Que si hubiera estado sexuando con alguno de ellos, o incluso con él, tendría toda la cara llena de cicatrices. Él me estaba preguntando cosas. Y yo simplemente respondía. Pero no creí en lo que estaba diciendo. Pensaron que les estaba dando información acerca de otros asentamientos. Acerca del estilo de vida y de cómo podrían atacarlos para que les fuera más fácil conquistar todo. Y que así, pudieran limpiarlos de la mejor manera. Pero me detuve en seco. Les grité a todas ellas. A todas esas estúpidas. Que lo único que estaba haciendo era detenerlos. Para que no nos limpiaran a todos. Les dije a todas que si acaso no veían que la hembra que parecía un toro, tenía un collar lleno de cojones. Ella era la que de verdad quería limpiarnos. Pateaba por eso. A nosotros y a todos los otros asentamientos. Pero Fleshcock. Thomas. Él en verdad se negaba a hacerlo. Él quería que todos nos quedáramos conviviendo aquí. Que pudiéramos llegar a unos buenos términos. Y no solo ellos. Nosotros con ellos. Una de ellas me pregunta que si acaso deberíamos entonces esperar para poder actuar después. Que si en verdad craneo, que refuerzos vendrían a tiempo si es que hiciéramos eso. La verdad es que yo no podría cranear nada en ese momento. ¿Para qué? ¿Para qué todo el mundo piensa que puedo cranear las cosas, las mejores cosas para ayudarnos? Pero no puedo verlo todo. Una de ellas me dice que tal vez pueda cranear algún tiempo. Que eso podría ser desconocido. Pero que en si en verdad pueda confiar en ellas para hacer eso. Marta. La de caballo largo nos dice que una vez estuvo del otro lado de la pared donde las tropas alistaban sus cosas. Y que estuvo sexando muchas veces con el comandante en jefe, Nathan. Que parecía que él tenía un cierto gusto más allá de sexar por ella. Que ella o yo hablara acerca de algo con lo que se comunicaban. Acerca de una llamada de emergencia y planes para este tipo de casos. Solamente por si los cruzados se llegaban a acercar. Les dije que sí, que los túneles. Que los había visto. Pero que al final, siendo sexadoras, desertaron de nosotros. Que no había ninguna posibilidad para que ellos volvieran por nosotros. Las sexadoras. O incluso los civiles que hacían otras tareas aquí además de eso. Marta me miró. Y dijo que no se refería a los túneles. Que ella nunca craneó acerca de ello. Si no lo hubieran echado del lugar inmediatamente. Ella se refería a la Radianet. El secreto. Estaba escondido. Y solamente muy pocos lo conocían. Me levanté. Le pregunté en dónde. Ella me dijo que lo recomendable era que estuviera en algún lugar donde solamente Brass pudiera encontrarlo. Que eso debió de haber sido en los edificios donde ninguna de nosotras tenía permiso para entrar sin acompañamiento. Ella me dijo que Thomas me daba la libertad de andar por ahí y caminar por donde yo quisiera. Que yo solamente tenía ese privilegio. Y que tal vez podría ser yo quien encontrara esa Radianet para poder pedir ayuda al final. Una de las ancianas finalmente se levantó y empezó a decirnos que para qué podríamos hacer eso. Que los refuerzos vendrían. Que limpiarían a todos los malnacidos con las marcas. Pero que entonces qué es lo que harían con nosotros. Marta le dijo que seguramente no limpiarnos. No comernos. No hacernos cosas analmente. Tratar de no sexarnos mientras sostienen un cuchillo en nuestras gargantas. La anciana simplemente le respondió que por qué no. Los refuerzos harían un nuevo asentamiento, sí. E iríamos todas allí. Estaríamos incluso más abajo de la cadena alimenticia. Seríamos mucho menos que soporte. Y eso simplemente para empezar. Cuando supieran que fuimos nosotras quienes limpiamos a algunos soldados de este asentamiento. Una de ellas la agarra. Y le amenaza diciendo que quién de nosotras será quien les diga. La anciana nos responde que incluso si es que no pedimos refuerzos. Incluso si nos acostumbramos a esto. El resultado podría ser peor para nosotras. Que seríamos usadas por los caras rayadas para ser soldados inconscientes. El resultado sería el mismo. No hay nada que se pueda ganar. Saliendo de la habitación. Ella nos dice que. Durante algún tiempo estuvo en otros asentamientos en donde. Cuando era más joven y Brasa aún. Dejaba que. Los extranjeros. Pudieran llegar a entrar a nuestra comunidad. Algunos asentamientos. En algunos de ellos no había soldados. No había soportes. Todos eran iguales. Que siempre tuvo ese deseo de poder encontrar uno de esos. Y que siempre fue su sueño eso. Ser más de lo que le dijeron que tenía que ser. Pero la realidad. Es que Brown. Este tipo de asentamientos. Era todo lo que hubo. Lo que alguna vez fue. Y lo que habrá de ahora en adelante. Le digo que no vaya afuera. Que ya pasó nuestra hora de alimento. Y que si no quiere que. Le grito. Sally. Trato de llamarla. Pero ella se acerca a la mesa donde estaban unos cara de cruz. Tomó una de esas cosas ruidosas. Y en vez de atacar a las personas que consideraríamos. Eran nuestros enemigos. Prefirió hacer otra cosa con ella. No entendí en el momento. Pero tal vez esa era la única opción viable que ella tenía. De haber sido sexadora toda su vida. Al fin tenía. La oportunidad de. Poder decidir. Al menos una sola cosa. Por su propia mano. En algún lugar donde solamente Brass pudiera encontrarlo. Pero estos infectados. Buscaron por todas partes. Por todos los cuarteles. Las oficinas. ¿A dónde más podría Brass ir? Y entonces. Un letrero fue lo que hizo la diferencia. Incluso cuando Brass no estaba por aquí. Las personas no podían usar su letrina. No estaban hechas para hacerlo, supongo. Sin embargo. Todas las cosas que tenemos de desechos aquí en Brown. Iban al mismo agujero hediondo que teníamos. Así que. ¿Qué tal si esto. Era el escondite de la Radiant? Si fuera Brass. ¿Dónde podría ocultarlo? En el único lugar en donde nadie más tenía derecho a entrar. Ni siquiera si sexabas con él. Tomé el comunicador. Estaba a punto de apretar diferentes botones para ver si alguien me respondía. Pero entonces recordé a la anciana. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? ¿Los soldados se verían más piadosos que los cara de cruz? ¿Acaso todo lo que me había dicho Thomas era mentira? ¿Todo eso de que podríamos convivir como una misma sociedad? ¿Y que nosotros no estábamos tan distantes del comportamiento de las personas que tenían antes de la presorpresa? Ella tomó una decisión por sí misma. Y sin tener soldados a quienes recurrir o a quienes darles cuenta. Yo podía tener esa misma decisión. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Ya habíamos vivido en el infierno. ¿Qué podría ser peor que eso? Por favor. No. Estamos jodidos. No estamos listas. Ah, pero sí que lo están. Tú lo estás. La batalla que se ganó antaño. Eso solamente es el principio. Los que no pueden ver más allá de la infección. Los Shit Flingers. Solamente tienen dos ventajas sobre ustedes. La primera. Están infectados. Sin embargo, la ropa que traen puesta los puede proteger. A todos ustedes. Goggles. Sombreros. Pañoletas. Todo eso debería de servir. Y dos. No tienen miedo. Si ustedes pueden sobreponerse a eso. Entonces ustedes van a ganar. Abran la reja. Todas estábamos realmente nerviosas. Pero les dije que se callaran. Que habíamos visto a demasiados soldados hacer su trabajo durante toda nuestra vida. Simplemente teníamos que hacerlo. Hacer. O ser limpiadas. Esa era la única que teníamos que pensar en ese momento. Cuando blandimos las espadas que nos habían dado. No había nada más que hacer. Maravilloso. Maravilloso. Eso fue realmente espectacular. ¿Cómo podrían no haberlo hecho? Les diste toda la maldita ventaja. Ese no es el punto. El punto es que esto fue el comienzo. La aclimatación. El proceso. Borrar el miedo. Lo que emerja. Es mucho mejor. Que cualquier cosa que ellas pudieran haber aceptado antes. Si es que entiendes el verdadero concepto de lo que tratamos de hacer aquí. ¿Hay alguna baja? ¿Seguimos siendo cinco de cinco? ¿Y estos militarizados? Patriarcales. Estos. Asentamientos. Simplemente son otro pulmón para que nosotros. Oigo la voz de Marta. Me habla. Dice mi nombre. Me dice que piensa que. No demonios querida. La voz de Marta empieza a cambiar. Y la cruz empieza a ver en su cara. El cambio ya es inevitable. Bueno. Eso fue algo desafortunado. Marta en verdad mostraba demasiado potencial. Así es. Sin embargo. Considero que esto fue una verdadera victoria. Muy encaminante para el futuro. ¿No lo crees? ¿No lo crees así, archivista? Archivista Julie. ¿Estás herida? No. No, no estoy herida. Cinco de cinco. Sí, sí. Fue muy prometedor. Para el futuro. Eso fue lo único que necesité. Escuchen. ¿Alguien me escucha? Este es Casper. ¿Me copian? Cambio. No había nada. Algún tipo de ruido que no podía identificar. Pero fuera de eso. Parecía estar sola. Era una estúpida. Archivista Julie. ¿Eres tú? ¿Cuál es tu estatus? Cambio. ¿Comandante en jefe Nathan? Sí. Sí, esta es la archivista Julie. Julie, estamos... Estamos verdaderamente jodidos aquí. Hay infectados. Pero muchos de nosotros estamos con vida. Y sin ser infectados, ni tener ese tipo de... De cruz en la cara. ¿Cuál es su estatus? Cambio. ¿Nuestro estatus? Listos para limpiar cualquier sexadora o cualquier estúpido campesino de nuestro asentamiento. Ese es nuestro maldito estatus, querida.